Bendito eres Señor Rey del Cielo, seas adorado, glorificado eternamente. Bendito eres Señor Dios Santísimo, seas glorificado. Bendito eres Señor, tus ángeles cantan tus grandezas, Señor. El cielo entero te alaba y glorifica, Señor Jesucristo, a ti te alabo. Bendito eres Señor, tus ángeles cantan tus grandezas, Señor Jesucristo, a ti te alabo. Bendito eres Señor, santo, santo eres en verdad, Señor del Cielo. Bendito eres Señor, santo, santo eres en verdad, Señor del Cielo. Bendito eres Señor, a ti te adoran las criaturas. Toda rodilla se dobla en tu nombre, Jesucristo. Bendito eres Señor, santo, 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 santo Gracias.